Yeah. Real G for life, baby. Tú me fronteas porque a veces me desmantelas, pero te selló la boca cuando te aplicó la perla del siglo. Y pa, 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 castigo. Genuino, bella que ofrino. Machita, tocando a tu solita. Y yo de lejos, observándote tonita. No me da ganas comerte completita. Dile, hobby. Vamos a hacerlo en el Love Machine. Para jodearte toda la noche, bebé. Que tu cuerpo solo quiere un chiquito. Vamos a hacerlo en el Love Machine. Que tu cuerpo solo quiere un chiquito. Real G for life, mames. En el Love Machine siempre te ataco con ganas. Castigo con poder matando a una veteran. Deborarme intentas. Quieres tumbarme y se lamentas. Aunque sabes que no puedes verme. Es la machina del amor. Se cesó bajar el sudor. No te portamos de locura cuando se enciende el motor. En la máquina viene y anda revela. En cancha hasta allá arriba. Yo quiero ver lo que da. Tú, 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 tú. Tranquila, sé que te va a gustar este lugar. Donde hay mil y una chuchería. Te traje las pelutas para hacer las franquerías que te gustan. Así que estamos al día. Si quieres grita lo que quieras. Puedes mirarte en el techo este cristal. A vacilar porque cuando te trepo en la maquinita. Nos vamos a matar. Quiero que te pongas cómoda. Déjame ver lo que tú das. Pongo una piernita allí, pongo una piernita allá. La mano aquí, tu cuerpo acá. Quiero que te pongas cómoda. Déjame ver lo que tú das. Pongo una piernita allí, pongo una piernita allá. La mano aquí, tu cuerpo acá. Vamos a hacerlo en el love my G. En love my G. De tu cuerpo solo quiero G. Un poquito en la maja. Vamos a hacerlo en el love my G. Mami, ese igualito de la tía eléctrica. De tu cuerpo solo quiero G. Te voy a enseñar es que yo sí soy un iguela. Compré una cremita con olor a la pera. Me metí una perla pa' darte candela. La noche entera y pa' lambrarte un pote de Nutella. Así que vamos a intentar la posición que tú quieras. Empezamos con don y terminamos acá pelatillo. Un poquito en el amor. Oye, baby, quiero un chingo esa estructura de cadera y de cintura. Que me descontrola la temperatura. Tú te pones piquetúa porque sabes que estás dura. Cuando me vacía me la monta y conmigo se cura. Sabes cómo ganar mi se aprovecha de mis ansias. Coqueteo, perreo y bellaqueo en elegancia. Un winito y dos pelitas, un poco de sustancia. Y te van a recogerla en ambulancia. Dale, my. Me gusta verte de frente. Uh. Ahora dime cómo te sientes. Uh. La pierna a la derecha. Otra a la izquierda hasta que tu voz resienta y el camino se te pierda. Vamos a hacerlo y envolvernos como si esta noche no tuviera fin. Mami, solamente dame un chin. Te gusta en el piso, en el sofá y en la cama soy al king. Pero lo más que te gusta es el love machine. Quiero que te pongas comoda, te voy a ver lo que tú das. Con una piernita aquí, con una piernita allá. La mano aquí, tu cuerpo acá. Quiero que te pongas cómoda. Quiero que te pongas cómoda, te voy a ver lo que tú das. Pon una pierna y te vi, pon una pierna y te vea la mano aquí, tu juegas batallando las chonas. Tú excitada tocándote solita, y yo de lejos cerrándote todita, me dan ganas de comerte completita. Vamos a hacerlo en el love machine, de tu cuerpo solo quiero chiqui. Y ahora vamos a hacerlo en el love machine, de tu cuerpo solo quiero chiqui. Este es Hopi. Oye, Julio, volte el chamaco con Hopi. Hopi, están matando Farruko y Leñengo Flow, a favor. Leñengo Flow, baby, o encima todo el tiempo, el remix. Amor y la viajera, rompiendo anillas por ahí. Al chule, el bioquímico. Oye, Durán de Couch, Durán, mano de piedra, de origina. Oye, mami, móntate en el love machine, que yo soy el machín. Hopi, Hopi Music punto com.